Con música conmovedora y aplausos. Así entró Barack Obama al estrado para fundirse en un abrazo con su esposa. Michelle, su gran compañera, que dos días atrás emocionó a este auditorio. Última noche de la Convención Demócrata en Charlotte, que formalizó el jueves la candidatura de Obama a la reelección. El mandatario comenzó por un repaso de las promesas de su campaña en 2008, que logró cumplir en su gobierno. Hace cuatro años prometí terminar con la guerra de Irak. Cumplimos. Prometí combatir a los terroristas que nos atacaron el 11 de septiembre. Y lo hicimos. Hay una nueva torre en el horizonte de Nueva York. Al-Qaeda está a un paso de la derrota y Osama Bin Laden está muerto. Enumeró. Osama Bin Laden está muerto. En cuanto al futuro, Obama planteó la meta de crear un millón de puestos de trabajo en la industria para 2016. Pero pidió tiempo para cumplir su proceso de recuperación de Estados Unidos. No voy a hacer de cuenta de que el camino que estoy ofreciendo es rápido y fácil. Nunca lo hice. No me eligieron para que les dijera lo que querían oír. Me eligieron para que les dijera la verdad. Y la verdad es que nos llevará algunos años más resolver los desafíos que se han ido acumulando durante décadas. Obama también habló con ironía de su oponente republicano, Mitt Romney, logrando complicidad con su auditorio. Mi adversario y su compañero de fórmula son nuevos en política exterior. No se puede llamar a Rusia de enemigo número uno. Rusia no Al-Qaeda, salvo que se esté preso en el túnel del tiempo de la Guerra Fría, ironizó. En los últimos minutos de su discurso, con 15.000 presentes aplaudiendo de pie, Obama apeló a la emoción. Enardecido, reconoció que Estados Unidos está frente a la elección de dos caminos diferentes. Sí, nuestro camino es largo, pero viajamos juntos. No dejamos a nadie atrás, nos empujamos unos a otros. Nos fortalecemos con nuestras victorias, aprendemos con nuestros errores, pero mantenemos los ojos fijos en el horizonte, sabiendo que la providencia está con nosotros y que sin duda somos bendecidos por ser ciudadanos de la mayor nación de la Tierra. Gracias, que Dios los bendiga. Dios bendiga a Estados Unidos. Remató. Y Dios bendiga a estos Estados Unidos. Final en familia. Obama abrazó a Michelle y a sus dos hijas, Malia y Sasha, a quienes hizo reír, recordándoles que al día siguiente no podrían faltar al colegio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!